Hay un bloqueo de la casetera hacia Pisiga, lo cual que los comunarios de Julo y todas las autoridades están organizados en bloquear por el nombre de un comunario que se pidió en la localidad de Julo, aparece hasta ahora, por los funcionarios de la cual, un cajo F10 que se denomina mediante la ANUANA, todo eso, estamos en la busca de nuestro comunario, Vidal Chambi Colque, y en lo cual toda la gente se movilizó e hizo un bloqueo que estamos haciendo aquí en la localidad de Sabaya, justamente en el puente de Sabaya.